Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como cambiar tu contraseña dentro de Wallapop para evitar que entren a tu cuenta, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. La plataforma española fundada en el año 2003, Wallapop, está destinada a la compra y venta de productos nuevos y de segunda mano entre usuarios por internet. Y si haces algo tan sencillo como comprar y vender, Wallapop es tu sitio indicado. Incluso, no solo estás comprando y vendiendo, también estás dándole nueva vida a todos esos objetos que no utilizabas, con el resultado de que estás ganando un dinero extra. Estás comprando aquel objeto que querías y que no habías podido comprar y de hecho estás contribuyendo al planeta, ya que estás promoviendo el consumo responsable. Todo ello con hacer presencia en Wallapop, la comunidad de millones de personas que han descubierto mejor forma de comprar, compartir y de vivir. En Wallapop puedes vender de una manera bastante fácil, basta con que crees tu anuncio desde tu smartphone en unos pocos minutos, lo publiques y concretes trato con el comprador. O si eres comprador, pues echa un vistazo, busca, encuentra, contacta al vendedor y consigue tu producto. En ambos casos eres usuario Wallapop, por ello lógicamente te interesa resguardarte. Entonces descubre cómo cambiar tu contraseña dentro de Wallapop para evitar que entren a tu cuenta, para que así puedas seguir comprando, vendiendo y viviendo en Wallapop. Entonces, al posicionarnos en la interfaz principal de nuestro Wallapop, vamos a seleccionar en To, opción ubicada en la esquina inferior derecha con una carita sonriente. Allí pincharemos en configuración y luego en verificaciones y seguridad. Al estar en el nuevo menú, vamos a seleccionar cambiar en el apartado de seguridad correspondiente a contraseña. Esto generará un anuncio en nuestra pantalla con el aviso de que se enviará un correo al email verificado y vinculado a la cuenta Wallapop para que podamos cambiar nuestra contraseña. Pinchamos en enviar y luego vamos a nuestro correo y entramos en el aviso de seguridad para solicitud de restablecimiento de contraseña. Confirmamos la misma pinchando en restablecer contraseña y definimos nuestra nueva contraseña. Ya al culminar este proceso, podemos ingresar a nuestra cuenta con nuestra nueva contraseña más seguros de estar resguardados. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!